Se lograron los 200 kilómetros de calle, se lograron los kilómetros de banqueta que nos habíamos comprometido. Y lo que es la ciudad deportiva, se remodeló toda la alberca, una alberca olímpica. Tenemos la pista de atletismo de 400 metros, tenemos voleibol, tenemos el gimnasio ahí, gimnasia olímpica. ¿Qué pasa con la recuperación de espacios? Cuando tú abres una unidad deportiva, cuando abres un parque, todos esos lugares que vas recuperando, la delincuencia empieza a irse, baja 35%, ¿no? Y fíjate, hablábamos de la alberca esta que tiene Ciudad Deportiva, que es una alberca olímpica y padrísima, pero también hay otra alberca que no es tanto para el uso deportivo, sino para el uso más de fisioterapia, que es Aqua, y está preciosa, ¿no? Le dimos una buena remodelada, la ampliamos, le metimos dos últimos tecnologías. Hoy se ha convertido en un lugar de mucho éxito y sobre todo que es para beneficio de la salud de las zapopanas y zapopanos. Plan G, te quiero informar.